Cuando miro al suelo y miro las estrellas de toda tu intensidad Pienso en todo lo que hazte con mi En mis manos confiaste todo por amor Me regalaste a vida, dones y riquezas Y tiempo para disfrutar Entonces todo lo que tengo es tuyo Señor Hoy mayor lobo quiero ser Ahora sí todos Dios, enséñame Dios A ser tan fiel y generoso como tú Dios, enséñame Dios Abrir mis manos y mi corazón Para dar y ser feliz Pues tu promesa dice Es mejor dar que recibir A ganar, pues tu promesa dice Es mejor dar que recibir Tu palabra muestra triste la riqueza El corazón que puede soportar Que no se envanece que es fiel a ti Que usa lo que tiene Que usa lo que tiene para bendecir No lo juro Dios, enséñame Dios A ser tan fiel y generoso como tú Dios, enséñame Dios Abrir mis manos y mi corazón Para dar y ser feliz Para dar y ser feliz Pues tu promesa dice Es mejor dar que recibir Para dar Pues tu promesa dice ¿Quién dice la promesa? Es mejor dar que recibir Es mejor dar que recibir Es mejor dar que recibir Dos cursos Dos cursos Ciencia y comunicación Muy bien mis chiquitos Bienvenidas una vez más acá A su aula virtual Junto a la Miss Nati Espero que estén bien Que hayan desayunado Que se hayan tomado su leche Una fruta Y se hayan cepillado muy bien Sus dientes Y se hayan lavado Muy bien sus manitos Hay que recordar Siempre estar limpios y desinfectados Es muy importante Vamos a empezar Nuestra clase de hoy Viendo que acá Hay un lindo paisaje Pues yo te voy a contar Una historia Que ya vas a conocer Bien chicos Les tengo preparado Un cuento muy especial Miren vamos a empezar En un hermoso bosque ¿Verdad? Con grandes árboles Había una niña llamada Camila Camila Y su perro Toby Ella paseaba Todos los días por ahí Toby no usaba correa Porque era un perro Muy obediente Pero ese día Decidió salir corriendo Toby se fue corriendo Y se perdió Entre el bosque Camila quedó Muy preocupada Muy preocupada Y llamaba Toby Toby Regresa Regresa Camila solita Toby no regresa De pronto sintió Un aroma En su nariz Percibió un olor Y dijo Será en esta casa Que sale un olor De ahí Yo percibo Que llega un olor Tan delicioso Como galleta Creo que es una galleta Pensaba Camila Al abrir la puerta Estaba Martín Con un rico pastel Camila Camila vio el pastel Que delicioso Dijo Camila Martín dijo ¿Quieres un pedacito Camila? Por supuesto que si Y le hizo llegar En su mano Un pedacito De ese rico pastel Ella Lo comió Cuando lo metió A su boca Probó Y era de chocolate Que rico pastel Que tenía Camila Todito se lo comió Gracias Martín Por darme Ese rico pastel Hasta el huevo Camila Le dijo De pronto Escuchó Por ahí Unas hojas sonar Se asustó Y pensó Que era Toby Y comenzó a llamarlo Toby 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 no aparecía Algo Detrás de los arbustos Que se movía Cuchu 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 Y saltó Poin Oh Dijo Camila Es un lindo conejo Un conejo blanquito Acércate Acércate A ver conejito Ven ven Y ese conejo travieso Saltarín Se acercó Camila Lo tocó Le sentí su orejita Una suave orejita Como de algodón Y era blanquito Que lindo conejo Y pronto volvió a escuchar ¿Quién era? Era Toby Toby regresa Regresa Toby Y Toby corriendo Aquí llegaste Toby travieso ¿Dónde te habías metido? El conejo Cuando vio a Toby Cuando vio a Toby ¡Saltó de puro susto! Y se escondió Hoy Detrás de los arbustos Nuevamente El Toby travieso Fue Y le ladraba ¡Guau! 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 ¡No Toby! Decía Camila ¡Regresa! ¡Regresa! ¿Dónde es que se va a asustar? ¿Dónde te metes Toby? Y de ahí Cuando lo consiguió A su amigo Toby Se regresaron A su casa Ahora Te pregunto ¿Escuchaste la historia? Muy bien Camila Es ella ¿Verdad? Y su perrito Toby Con todos Sus oídos Su nariz Y su lengua Hizo un montón de cosas Pues ella Gracias a su olfato Percibió Un rico ¿Qué? Un rico pastel El que tenía a Martín Dentro de su casa Que había orneado Con sus oídos Percibió Que había un conejo Escondido detrás Vamos a ver ¿Qué ayudó a Camila A encontrar a Toby? Muy bien ¿Viste el cuento Qué hermoso era? ¿Y recuerdas Cómo se llama ella? Se llama Camila Y su perrito Toby Muy bien Para Camila Encontrar a su perrito Toby Ha tenido que utilizar Muchas partes De su cuerpo Porque si no No podía hacer nada Ella cuando Entró Al bosque Y Toby Se fue de travieso Corriendo ¿Qué hizo? Comenzó a ¿A qué? A utilizar ¿Qué cosa? 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 Para mirar Que Toby En dónde estaba ¿Verdad? Acá está Este es el sentido De la vista Que nos permite ver Dónde estamos Cómo es Y los colores Y las formas Si no tuviéramos ojos No pudiéramos ver nada Y no pudiéramos observar Lo hermoso de la creación De Dios Que nos ha dado a nosotros Luego Cuando Toby Se fue de travieso Ella Percibió Un ¿Un qué? ¿Con su nariz ¿Qué hizo? Un olor ¿Verdad? Ah ¿Un olor ¿Un qué? ¿Qué olió Camila? Gale una rica tarta ¿Y qué utilizó Para oler? Su Su nariz Muy bien El olfato Usó Camila Para poder Oler Ese gran pastel Delicioso Que te va a arrancar Una tarta De chocolate ¿Verdad? Que estaba aquí Si nosotros No tuviéramos El sentido Del olfato No pudiéramos oler Cuando la mamá Está cocinando Algo rico Mmm Nos huele Algo delicioso Cuando hay un mal olor Mmm También Nos desagrada ¿Verdad? Y cuando hay un olor Mmm Un perfume O un olor a basura Uff Enseguida Nosotros Tenemos un sentido Del olfato Mirenlo acá Ya van dos Entonces Tenemos el sentido De la vista Y del olfato Y del olfato Martín Compartió con ella Un pedacito De la tarta Y ella lo Mmm ¿Qué hizo? Lo comió Y lo probó Y sintió Que era un sabor ¿Con qué? Lo probó? ¿Con su nariz? ¿Con sus ojos? ¿Con qué? Con su boca ¿Verdad? Aquí está Entonces Y utilizó El sentido Del gusto Así es Cuando probó Esa tarta Hecha de chocolates Mmm Que rico Hasta a mí me provocó Comerme un pedacito Utilizó La boquita Y la lengua También Que es el sentido Del gusto Que todos tenemos Si tú no tienes Ese sentido Del gusto No comes Y si comes No te sabe a nada Comes Un pollito A la brasa Mmm No sabe a nada Comes Papitas No sabe a nada Un tallarín rojo Mmm No sabe a nada Gracias al sentido Del gusto Que tenemos Podemos degustar Todas las ricas Comidas Que tenemos En nuestro Perú Que la mayoría Son deliciosas ¿Verdad? Si no No pudiéramos Saborear Y no Supiéramos Que es dulce Que es salado Que es ácido Que es amargo Y que es dulce ¿Qué más? Agrio También ¿Verdad? No pudiéramos sentir Ninguno De esos sabores ¿Sí? Ahora Mira cómo vamos Tenemos el sentido De la vista El sentido Del olfarto Y el sentido Del gusto Muy bien Y luego Ella escuchó A un travieso conejito ¿Con qué lo escuchó ella? Con el Oído Muy bien Y ese sentido Se llama Se llama El sentido Del oído Mira mi orejota Así El sentido Del oído Gracias a ese sentido Nosotros podemos Escuchar Y le escuchamos Música Escuchamos Este sonido Que a veces Aunque no lo vemos Ya sabemos Lo que es Porque escuchamos Si tú Cierras tus ojos Y escuchas A tu papá hablar Tú no lo estás viendo Pero tú sabes Que ese es tu papá Porque ya lo conoces Y hay sonidos Como en el basurero El de Una bolsita Cuando se mueve O como Camila Que escuchó Y sabía Que eran unas hojas Lo que se estaba moviendo Y que era Un conejito Camila Muy bien Cuando Camila Vio al conejo Lo tocó Y le tocó Una orejita Y que sintió Camila Que sintió Aquí está el conejo Lo tocó Camilita De conejo ¿Verdad? Y sintió Lo suave De su orejita Que era como Un algodón Y utilizó Entonces El sentido Del tacto Para tocar Si nosotros No teníamos El sentido Del tacto No pudiéramos Sentir Las cosas Suaves Las cosas Rumbosas Las cosas Ásperas O las cosas Que indican No pudiéramos Sentir nada de eso Pero gracias A Diosito Que nos creó así Nosotros Podemos tocar Todo Podemos tocar Un cabello suave Podemos tocar Cosas Que impan Podemos tocar Cosas Ásperas Cosas Pegajosas Cosas Enojadas Y sentirlo ¿Verdad? Porque con nuestra mano Lo sentimos Si está enojado Si está seco También ¿Verdad? Aquí mira Entonces Camila Para poder encontrar A Toby Utilizó Sus sentidos ¿Cuántos sentidos Utilizó Camila? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sentidos Quiere decir Que tú y yo Tenemos ¿Cuántos sentidos? Cinco Muy bien Sentido de la vista El sentido del olfato El sentido del gusto El sentido del rodito Y el sentido del tacto ¿Viste? Tú también tienes cinco sentidos Ahora Vamos a ver Un huevo muy divertido Muy bien Chicos Ahora Vamos a hacer Un huevo Súper divertido Él es Mi hijo Se llama Luis Fernando Luis Fernando Tiene un juego vendado ¿Verdad? Él no ve nada Y yo tengo Algunas cosas acá No veo nada Mira Que tengo estas cosas Él Va a utilizar Todos los sentidos Que ya habíamos hablado El sentido de la vista Del olfato Del gusto Del oído Y del tacto Vamos a ver Si Luis Fernando Puede Y sale Utilizar bien Sus sentidos Vamos a ver Primero A ver Luis Fernando Tu mano Toca Esto ¿Cómo se siente? Esponjoso Esponjoso ¿Y qué más? Suave Suave ¿Adivinas qué es? Algodón ¿Cómo? Algodón Algodón Adivinó Si era Algodón ¿Verdad? Suave ¿Con qué sentido Lo descubrió? Con el sentido Del tacto Muy bien Ya descubrió Que era algodón Ahora vamos a ver Si descubre esto A ver Luis Fernando Huele ¿Ya habliste? Si ¿A qué huele? A dulce ¿A dulce? Huele otra vez A mandarina A mandarina Adivinó También Es una mandarina Ahora ¿Qué sentido Utilizó Luis Fernando? Ya utilizó El sentido Del tacto Y lo hizo bien Porque adivinó Era algodón Ahora utilizó Su sentido Del olfato Porque oleó La cáscara De la mandarina Y adivinó Era mandarino Listo Ahora acá Luis Fernando Escucha ¿Qué escuchas? Una bolsa ¿Una bolsa? Imagínate ¿Qué cosa será? De galleta ¿De galleta? ¿Cómo sabes? Si no lo estás viendo ¿Adivinó o no adivinó? Claro Es una bolsita De galleta Margarita Adivinó También Y el sentido Que utilizó Fue el Podido Muy bien Ahora tiene buenos sentidos Ahora Último Luis Fernando Abre tu boca ¿Probaste? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una galleta ¡Ay! Una galleta Muy bien Probó Luis Fernando La galleta ¿Y qué sentido Utilizó? El sentido Del gusto Muy bien Ahora vamos a darle Un aplauso A nuestro amigo Luis Fernando Que se comió La galleta Probó todo Odió Y tocó Que le dice Que tiene Muy buenos Sus sentidos Chicos ¿Te divertiste Con el juego? ¿Te gustó? Sí Yo te animo A que tú también Lo puedes jugar Con tu mamá Con tu papá O con tu hermanito Puedes vendarle sus ojos Y hacer un juego Divertido Y pasar un rato así En la familia Bien Pero ahora Tenemos que preguntarte ¿Viste todos los sentidos Que utilizó Luis Fernando Para descubrir Lo que yo le estaba mostrando? Claro ¿Verdad? Él no utilizó Un sentido ¿Cuál sentido No utilizó Luis Fernando? ¿Será el de El olfato? Él olvidó La mandarina ¿Verdad? Sí utilizó El del gusto Sí Porque comió La galleta El del oído También Porque escuchó La galleta Muy bien El del tacto Él tocó El algodón Y descubrió Un olfato ¿Verdad? Él No estaba utilizando El sentido De la Vista ¿Ves? Pero sin utilizar Este sentido Ha podido Utilizar Los demás Igual que todos nosotros Ahora Vamos a recordar Una canción Que ustedes conocen ¿Se imaginan Cuál será? El de los cinco sentidos Para terminar Nuestra linda clase de hoy Ahora te animo A que te levantes De la silla Y te prepares Uno Dos Tres Tengo cinco sentidos Cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡High five! ¡High five! ¡High five! Tengo cinco sentidos Cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡High five! ¡High five! ¡High five! Uno Ver Dos Oír Tres Probar Cuatro Tocar Cinco Oler Cinco sentidos Cinco sentidos Cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡High five! ¡High five! ¡High five! Tengo cinco sentidos Cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡High five! ¡High five! 1 ver, 2 oir, 3 probar, 4 tocar, 5 leer, 5 sentidos y esos son tus sentidos. ¿Cuántos son? 5 sentidos o 5 en inglés, ¿verdad que sí? Muy bien, sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del gusto, sentido del oído y del tacto. Esos 5 sentidos que ves acá también los vas a trabajar en tu hojita de aplicación porque ahí tienes tus actividades para hacer, colorearlo lindo y colocarle bonito su nombre. Para ello así poderte colocar tus 20 puntos. Pero no te vayas a ir, te puedes ir a comer una fruta y practicar tu sentido del gusto o taparle los ojos a tu hermanito y jugar como te enseñé en ese hojita. Próximamente nos vemos porque tenemos la clase de comunicación. Así que no te vayas, regresa. 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos tengo yo. Con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá. ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un 10! 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos tengo yo. Con mis manos puedo tocar la textura del algodón. ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos tengo yo. Con mi nariz puedo estornudar y lo importante que es respirar. ¡Aire fresco! 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos tengo yo. Con mis oídos puedo escuchar la voz de mi maestra cantando en el salón. Maestra, ¡qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos tengo yo. 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos son 5 sentidos tengo yo. 5 sentidos tienes tú, 5 sentidos tengo yo. 6 sentidos tengo yo. ¡Suscríbete!